buenos días amigos como siempre esperamos que se encuentren bien ojalá les guste el vídeo me den su like comparte suscriban bueno aquí les traigo este refrigerador amigos bueno este refrigerador me lo trajeron porque no helaba y el cliente nomás optó para echarle gas y le puse esta válvula de servicio o sea si refrescaba poquito pero no helaba le puse esta válvula de servicio y ya le eche a 2 pci de presión cuando lo prendía se iba a menos 15 o sea no se iba hasta menos 30 bueno le eche una presión a 2 pci y así lo dejé lo bien perfectamente y con la válvula aquí ya el tercer día ya no quiso helar bueno y ahorita que me lo trajeron otra vez tocamos que la aquí el manómetro estaba en 15 otra vez menos 15 y lo que hice fue cortar el capilar de aquí del filtro y aquí en el filtro salió mucho mucho gas refrigerante corte posiblemente esté tapado lo que quiero averiguar bueno aquí este me imagino que la línea de baja alta y baja bueno esta línea va aquí va a la condensadora y sale por acá y esta línea este doblez vuelve se vuelve a meter al refri para allá para las líneas y vuelve a salir por aquí hacia el filtro bueno entonces lo que voy a hacer para cerciorarme que esta no está tapada lo va a meter presión de allá para acá y seguimos bueno aquí ya tengo mi bomba de vacío de aventar presión aquí ya soldé la unión aquí aún de la válvula para meter presión aquí que salga por acá aquí está mi manómetro lo conecte la línea esta amarilla aquí y la roja acá bueno vamos a conectar nuestro compresor y tiene que salir presión por aquí si no sale es que está tapado bueno vamos a conectar la bomba de vacío ahí está subiendo presión le estoy metiendo 100 libras con esto es suficiente digo eso es suficiente porque que se alcanzan a oír o sea si está aventando aire o sea no está tapado aquí lo ponemos algo que se pueda mover bueno ya traje algo para que vean aquí va a salir presión tiene que como ven no está tapado entonces aquí amigo lo que pasó que por dentro yo pienso que por aquí estas líneas que van hacia la puerta es para esas líneas es para que no sude la parte de la puerta bueno que vamos a hacer vamos a eliminar estas líneas y poner un filtro nuevo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, aquí ya soldé el filtro, el capilar y ya le puse una válvula de servicio Ahorita lo voy a meter unas 350 libras con el compresor para ver si no tiene alguna fuga Bueno, aquí ya le estoy introduciendo las libras Ahí van 300, un poquito más que ya 350 A este refrigerador primero se le puso una válvula de servicio atornillable Para echarle gas y resultó que a los días se le volvió a tirar Y por eso procedimos a eliminar las líneas de la puerta, poner un filtro Bueno, aquí ya están las 350 libras Lo vamos a dejar, no sé, un buen rato nomás A ver si no se le sale la presión Ahorita volvemos Bueno amigos, aquí ya pasó casi una hora Sigue estando casi la misma presión Bueno, la misma Bueno, ahora lo que vamos a proceder es sacarle toda la presión Y hacerle un buen vacío Bueno, ahora ya conecté la manguera azul y la manguera amarilla y el compresor Vamos a empezar a hacer el vacío Ahí está empezando a hacer el vacío Tiene que llegar a menos 30 Si acaso lo vamos a dejar a unos 20 o 30 minutos Bueno, ya se le hizo vacío Ahora vamos a introducirle el gas refrigerante Se introduce por la manguera esta amarilla ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aflojar tantito la manguera amarilla de aquí el manómetro Para hacerle un tipo de limpieza a la línea Y no le entre humedad Ahorita que le inyectemos el gas Vamos a abrir aquí y va a salir acá en la línea amarilla Como vieron salió aquí el gas O sea, ya está purgada esta línea Y ahorita lo que le va a entrar aquí al compresor Es puro gas, nada de oxígeno Bueno, al cargar Y vamos a cargar ahorita poquito gas Y normalmente prendido Tiene que tener una presión de aquí A unos 2 o 3 Dependiendo del refrigerador Y tiene que consumir unos 2 amperes Bueno, vamos a cargar nuestro Nuestro gas refrigerante Vamos a abrir la línea esta Ya una vez que le entró un poco de gas refrigerante Vamos a conectar nuestra unidad Aquí ya está empezando a trabajar Vamos a ver hasta donde se va el gas Si baja del cero Le echamos más Bueno, ahí bajó Vamos a introducir otro poquito Bueno, ahí bajó Más del cero Vamos a echarle otro poquito Tenemos que dejar que llegue a los 2 Si baja le subimos 2 Así que tenemos que echarle de poco a poco Bueno amigos, aquí ya es el día siguiente Ven el vapor Bueno, el humo del hielo Del aire Está bien helado Ya puse una bandeja A echar hielo Hacer hielo Si la hizo muy bien Bueno, vamos a sacarla No quiero que se me quebre la tarjeta Y vamos a tocar la parte de abajo Inga, si está bien helado Aquí mi yogurcito Para el desayuno Bueno amigos, aquí pues Yo sé que no está muy bien explicado Pero aquí que es lo que hice en este refri, amigos Como tenía fuga Y las fugas casi siempre están en las líneas de las puertas Nomás es cuestión de eliminar esas líneas Meter presión Y si no hay No pierde presión Significa que este fue el problema Aunque Si hubiera seguido habiendo fuga Podemos volver a soldar las líneas O sea, tan fácil Y también aquí Pues la primera vez que soldo con la máquina También por eso quise grabar Es mi primer reparación Con soldar Con el oxígeno Bueno amigos Pues saludos, bendiciones ¡Adiós! Estudio